Buenas chicos, vamos a continuar con el tema. Solamente deciros que después de ver el mensaje, ayer me di cuenta de que había dicho Primera República y sabéis que es la segunda. Ayer estuvimos viendo un poco el inicio del tema, lo que eran los sistemas de regeneración, el intento de regeneración dentro del sistema de los partidos políticos. Vimos todos los partidos políticos que existían, vimos los nacionalismos, hablamos del movimiento obrero y os dije que me quedaba en la Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a iniciar esa fase de la Primera Guerra Mundial, así muy por encima tampoco voy a entrar demasiado, pero bueno, sí que es interesante que sepáis que el presidente en esta época era el conservador Eduardo Dato y Eduardo Dato hizo la verdad que lo mejor, que fue mantener a España neutral. Es cierto que por un lado había gente que quería entrar en un bando, otra gente que quería entrar en otra, pero bueno, la neutralidad fue buenísima para España porque nos hizo crecer económicamente de manera muy importante. Tenemos en un primer lugar una expansión industrial. Nosotros pensadlo, todos los países europeos que están industrializados están sumergidos en una guerra. Cuando uno entra en una guerra, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues readaptar tu armamento para esa guerra. Por lo tanto, pues nosotros no teníamos ese problema. Entonces los productos los hacíamos nosotros y se los exportábamos. La segunda conclusión o la segunda cosa buena que trajo esta guerra fue una acumulación de capital. Hay empresas, hay burgueses, hay industriales que consiguen obtener dinero. Ese dinero en teoría debería servir para invertir en otras empresas, ¿vale? Y como cosa negativa trajo el aumento imparable de los precios. Una hiperinflación. Chicos, no llegó a ser como la de Alemania. No íbamos con las carretillas, llena de billetes, ¿vale? Pero sí que es verdad que los salarios, que es verdad que alguna vez crecen, pero no tanto, no pueden comprar. Los obreros el nivel de vida es bajísimo porque aunque tenga su trabajo y su dinero no les da para confiar porque el precio de los productos es muy alto. Entonces eso provocará agitación social. Esto va a tener una consecuencia muy clara y es que si los partidos del sistema dinástico, el conservador y el liberal, el turno pacífico de partidos ya estaban un poquito tocado, la crisis económica y social que hemos visto va a provocar que eso sea un auténtico polvorín. Va a acelerar la descomposición del sistema. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Me encanta poner estas gráficas. Perdonad, que se me ha ido la presentación. Me encanta poner esta gráfica porque los datos no mienten a nadie. Entonces, fijaros, ¿vale? A ver dónde lo tengo. Me he pasado un poquito. Perdonad. Mirad. Vale, ahí estás. ¿Veis? Evolución de los precios de algunos productos básicos. De 1913 a 1918-19. Mirad, el pan, que es lo más normal. El pan, la base de la economía, lo que come la gente, pan, patatas. El pan pasa de 30 céntimos el kilo a 0,55. Las patatas de 0,12 a 0,45. ¿Vale? El bacalao, el kilo, de 1,25 a 3,50. ¿Vale? El precio del arroz se duplica. Entonces, la situación es un poco complicada si nos damos cuenta, mirad, que los precios van subiendo partiendo de la base, ¿vale? El porcentaje. En 1913, os dais cuenta, ¿vale? Los precios suben por encima siempre de los salarios. Entonces, ¿veis? En 1918 los salarios, 125,6, los precios, 218. Entonces, obviamente, hay hambre, ¿vale? La gente no puede adquirir los productos básicos aunque trabaje. Esto se ve muy claramente aquí, mirad. Número de huelgas en rojo y obreros en paro en verde. ¿Veis? Aumento del número de huelgas y de obreros en paro. Crecen ritmos paladinos, ¿vale? Si a esto le juntamos, ¿vale? El concepto de Primera Guerra Mundial y que de repente en Rusia ha triunfado la Revolución Bolchevique, pues la situación, si ya de por sí era un poco polvorín, pues ahora va a ser más polvorín, ¿vale? Perdonad, estoy aquí. Vale, la crisis. Perfecto. Mirad, el remate en este periodo, ¿vale? Va a ser la llamada crisis de 1917, que en realidad no es una crisis, sino que son tres crisis por una, ¿vale? Entonces, esto ya va a ser casi la puntilla, ¿vale? Del sistema de la restauración. Y es una triple crisis, ¿vale? Tres por una, ya os cuento. Mirad, la primera que hay es una crisis militar, las juntas de defensa, ¿vale? Los militares no están contentos. Digamos que están un poco tristes porque por la sociedad no son bien vistos y luego encima, pues, el gobierno ha intentado terminar con el elevado número de oficiales que tenía el ejército español. Esto es lógico, teniendo en cuenta que en el ejército tú solamente puedes acceder de dos formas, o por antigüedad o por méritos de guerra. Entonces, obviamente, la gente que está en Marruecos, que está luchando día a día por conquistar el territorio, el RIP, pues, obviamente, conseguirán cargos importantes. Franco fue generado más joven de Europa, como bien sabéis. Entonces, se organizan a través de una junta de defensa, ¿vale? Y, obviamente, el gobierno, pues, tiene que ceder a sus presiones porque no solamente está esta huelga y necesitan al ejército para ayudar a reprimir a las otras dos. Tenemos, por otro lado, la crisis política, ¿vale? Que es conocida como la Asamblea de los Parlamentarios. Mirad, la situación se hace tan complicada, ¿vale? Y el gobierno, porque se junta, a ver, la crisis política con la crisis social, la huelga de la UGT y la CNT, pues, el gobierno decide suspender las garantías constitucionales, ¿vale? Y decide cerrar las cortes. Entonces, es Cambó, que, como bien sabéis, es el líder de la Lliga regionalista, va a convocar a los diputados, los suyos y los demás que quisieran ir, ¿vale? A una asamblea de parlamentarios con el objetivo de hacer una reforma en la Constitución para que el sistema fuera más democrático. Cambó, pues, se quedó un poquito solo, ¿vale? Fue poca gente, tuvo poco apoyo y el gobierno lo tomó como un golpe de Estado, prácticamente, ¿vale? Un intento de, a ver, te has metido dentro de las cortes y estás intentando cambiar y crear un sistema nuevo, ¿vale? Entonces, bueno, las juntas no apoyaron este sistema porque los tacharon de anti-español, porque la mayoría eran catalanistas. Entonces, bueno, pues, se solucionó, se disolvieron y aquí paz y después gloria, chicos. La crisis social es un poquito más jorobada, porque, mirad, la crisis económica provocada por esa infracción que tenéis ahí, ¿vale? Y la agitación política en el contexto de la Revolución Mocheguique, ¿vale? Supone que la UGT y la CNT hagan por primera vez una huelga general, ¿vale? huelga revolucionaria, ¿vale? A escala nacional. La idea que tenían era implantar un sistema republicano totalmente democrático, ¿vale? Entonces, bueno, obviamente el ejército reprimió con bastante dureza este movimiento, ¿vale? Como veis, las cosas no están nada tranquilas y solamente estamos en 1917, nos queda poco para el 36 y eso lo que va a provocar es el colapso de este sistema el rey Alfonso XIII no le queda más remedio que realizar gobiernos de concentración formados por políticos de esos partidos dinásticos que entre 1917 y 1918 lo que pretendía era no hacer ese turno, ¿vale? Y dar mayor estabilidad al régimen, pero muchos de los gobiernos y de las personas que estaban allí pues eran personas débiles y lo que hizo fue todo lo contrario, desprestigió totalmente el sistema y debilitó de tal manera los partidos dinásticos que ya no pudieron jamás reponerse. También los partidos no dinásticos que están ahí siempre por debajo, ¿vale? También tienen sus propios problemas, ¿no? Mirad, el Partido Socialista con razón a raíz de la Revolución Rusa pues se va a dividir cuando se funda la Tercera Internacional pues el partido se va a dividir y en 1921 un grupo radical de las juventudes del Partido Socialista van a fundar el Partido Comunista Español. Los republicanos siguen divididos pero van a evolucionar hacia un republicanismo pero hacia una política más conservadora y los nacionalistas se sienten alentados por el principio de autodeterminación que proclama el presidente estadounidense Wilson, ¿vale? Y van a iniciar una campaña por la cual van a reclamar autonomía ¿vale? para sus regiones. También dentro del nacionalismo catalán aparece un catalanismo de izquierdas asociado a ese movimiento obrero que es el Estat catalán de Francesc Macià y la unión de Revaiseirs de Luís Compáins ¿vale? Que os sonará un poquito más. De aquí tampoco voy a contar demasiado ¿vale? Solo que sí que es verdad que el movimiento obrero está en pleno auge ¿vale? Los sindicatos a raíz de la revolución rusa mirad aquí tenéis el porcentaje de afiliados crecen de manera exponencial cuando os he explicado el movimiento obrero y os he explicado todo eso os he comentado que a ver en esa época cuando he hablado de todos de anarquistas comunistas socialistas los socialistas utópicos os comenté que a ver en ese momento todavía el mundo se podía cambiar todavía estaba la cosa por hacer entonces el ejemplo de esa revolución rusa donde en teoría en teoría ya sabéis no hay clases sociales todo el mundo es igual todo es del Estado pues hace que la gente se anime entonces los sindicatos crecen de manera muy espectacular fijaros como es tal que la CNT es el partido en España tiene más importancia el anarquismo que el socialismo y el comunismo es el que crece de manera más importante de hecho hace un congreso en Sánchez en 1918 y va a consolidar lo que es la unidad sindical a base de sindicatos únicos ¿vale? es verdad que son totalmente apolíticos ¿vale? en teoría y lo que quieren es la acción directa ¿vale? esos atentados y la huelga general es verdad que hay diferencias entre ellos mismos ¿vale? el sector radical ¿vale? como el de Durruti que os sonará por la guerra civil o el de Ascaso y luego bueno hay un sector más moderado como el de Salvador Seguido o Ángel Pestaña que ya veremos pero bueno sí que es interesante que asociados a los patrones aparecen los sindicatos libres también proliferan las organizaciones patronales Confederación Patronal Española la Liga Nacional ¿vale? y sí que es interesante que la situación pues bueno es tan conflictiva ¿vale? que este periodo de la historia hay historiadores que lo denominan el trienio Bolchevique de 1918 a 1920 ¿vale? porque hay una gran conflictividad social normalmente hay dos tipos en Andalucía lo que hay son los obreros jornaleros perdonad del campo que no tienen tierra y que a ver con los latifundios que hay ahí pues su situación con la guerra pues con esa subida de precios empeora constantemente entonces bueno se hacen comité de huelga ocupan y reparten tierras y bueno se reprimen de manera bastante dura y también hay revueltas obreras pues sobre todo en las zonas industriales y mineras pues Vizcaya Asturias y Madrid ¿vale? el punto más importante se da en Barcelona en 1919 con la huelga de la canadiense que provocó de hecho que el gobierno negociara con ellos y se consiguió la reducción de jornada laboral a ocho horas un aumento del sueldo y la readmisión de los trabajadores despedidos pero bueno no era lo habitual entre patronal y sindicatos aparece guerra sucia ¿vale? una guerra social que es conocido como el periodo del pistolerismo ¿vale? hay huelgas constantes tierras de empresas asesinatos ¿vale? entonces bueno las situaciones es un poquito un poquito complicada ¿vale? de hecho se tiene que recurrir en muchos casos al ejército y a lo que se llama el terrorismo policial ¿vale? que es así llamaban a lo que era la ley de fugas si a ti te daban el alto y tú no parabas pues te podían disparar perfectamente ¿vale? primero disparamos luego preguntamos entonces la situación como veis era un poquito un poquito caótica dejémoslo ahí el colapso ¿vale? se va a producir por el desastre de Anual otra vez Marruecos ¿vale? mirad sabéis que en 1906 por la conferencia de Algeciras ¿vale? tratado de Algeciras pues conseguimos una parte que ya teníamos de norte Marruecos entonces lo que vamos a iniciar es la ocupación efectiva de ese territorio el alto comisario ¿vale? que se encarga de la parte occidental ¿vale? es el general Berenguer y en la parte oriental está pues el general Silvestre el general Silvestre inicia una campaña para abrir su para unir su parte con la con la parte del general Berenguer y el resultado fue un gran desastre ¿vale? el desastre de Anual que fue provocado por las tropas de Abdelkrim ¿vale? Abdelkrim era hijo de un funcionario había estudiado en España no penséis que era una persona guerrera normal o sea era una persona con cierto nivel y bueno durante un tiempo campó a sus anchas hasta que ya empezó a atacar también zona francesa y bueno fue capturado y terminó en la isla de Reunión ¿vale? hasta el final de sus días pero bueno mirad en el mapa pues se ven distintas batallas ¿vale? ya hemos visto que el barranco del Lobo es la de 1909 después de ese desastre donde mueren soldados españoles lo que se hace es mandar esos reservistas y va a dar origen a la semana trágica de 1909 ¿vale? ahora mismo el desastre anual en 1921 es importante porque a ver Silvestre mirad hay muchos libros muchas muchas obras mucha bibliografía sobre este desastre y se juntan muchos factores ¿vale? que tampoco le voy a echar toda la culpa Silvestre que lo mismo el hombre el día que estaban dando estrategia militar pues faltó ese día clase porque la situación fue un poco complicada estamos hablando que depende de las fuentes hay quien dice que murió entre 11.000 15.000 alguno se basta a los 20.000 soldados españoles que son rodeados por las cabilas de Abdelkrim y masacrados ¿vale? después de este desastre de anual ahora os enseñaré unas fotos lo que se buscan son las responsabilidades ¿vale? imaginaros si la semana trágica había organizado o sea el Barranco del Lobo había organizado la semana trágica y prácticamente se había paralizado Cataluña con el tema de los reservistas imaginaros con tanta gente que muere o sea fue una conmoción pública y se creó una comisión dentro del parlamento para delimitar quiénes ¿vale? tenía la culpa ¿vale? si eran políticos si eran militares si eran todos si no era ninguno ¿vale? entonces se elaboró el informe Picasso durante muchísimo tiempo ¿vale? ese informe Picasso se fue fraguando se llama así porque el general que lo hizo se ha pillado a Picasso entonces hay quien dice que fue directamente Alfonso XIII el mismo rey el que dio la orden a su amigo Silvestre le dijo venga que tú puedes venga cuenta con mi apoyo y la cosa salió mal y el caso es que bueno el día antes de leerse el informe Picasso en las cortes pues un general en Barcelona capital general de esa división de esa provincia militar ¿vale? dio un golpe de estado con Miguel Primo de Rivera y bueno el rey obviamente antes de que se leyera ese expediente Picasso apoyó directamente el golpe de estado ¿vale? se va a establecer la dictadura de Primo de Rivera que va a tener dos etapas un directorio militar ¿vale? y un directorio civil este golpe de estado se va a iniciar siguiendo el tipo de prototipo de pronunciamiento ¿vale? es un pronunciamiento en toda regla y el texto os lo voy a mandar para que lo para que lo analicéis para que lo analicéis vosotros ¿vale? yo de momento me voy a quedar aquí ¿vale? en esta época del directorio de Primo de Primo de Rivera ¿vale? ahí lo tenéis y os quería enseñar pues bueno pues unas unas fotos de lo que es el desastre ¿vale? mi bisabuelo ese que os he enseñado yo ¿vale? porque os enseñé las fotos de del desastre anual pues él fue de las tropas que fueron al rescate del general Silvestre entonces él contaba que tres y cuatro meses después todavía aparecía algún soldado español que había conseguido huir y que estaba perdido por Ceuta ¿vale? y por Melilla totalmente totalmente desubicados estos son los restos ¿vale? de todos los soldados de los soldados españoles y la situación fue bastante mala se profanaron cadáveres y fue un palo un palo bastante bastante gordo ¿vale? aquí os puedo enseñar alguna foto más y nada que quiero que comentéis el texto pero vamos a hacer un comentario de texto pues un poquito un poquito mejor ¿vale? vamos a hacer un comentario de texto más más complicado ¿vale? no no quiero que hagáis el típico comentario de texto como el que os pregunto yo como si fuera resumen las las ideas ¿vale? quiero que hagamos uno un poco más más grande ¿vale? a ver si va cargando esto sí aquí vuelve a estar ¿vale? os lo voy a a poner el enlace ¿vale? y es que antiguamente los comentarios de texto se hacían bien no eso que hago yo y que os están obligando a hacer un comentario de texto bien hecho ¿vale? tiene cinco grandes puntos ¿vale? nosotros de momento nos quedamos en el uno y el dos pero os voy a mandar que me hagáis ese comentario de texto así de grande ¿vale? entonces os lo enseño ¿vale? bibliografía bueno bibliografía ya sé que vais a utilizar el libro de texto y la wikipedia y esas cosas pero bueno ¿vale? lo primero que tenemos que hacer del texto ¿vale? es clasificar el texto según su naturaleza tenemos estos tipos de textos que más o menos son los mismos de siempre ya los habéis visto ¿vale? pues texto jurídico circunstancial historiográfico histórico literario ¿vale? luego debéis comentar las circunstancias espaciotemporales en las cuales se ha producido el texto ¿vale? a ver lo normal yo os voy a dar el texto con fecha entonces pues yo que sé tenéis que contar un poquito ¿vale? en el momento en el que se escribe ¿no? y por qué se escribe autor pues sabemos que hay textos que están escritos por una persona que están escritos por otro pues no sé la constitución no sé la constitución de 1876 sabemos que de Canobas del Castillo ¿no? el manifiesto de Sandus todo eso entonces pues si sabemos algo o menciona alguna persona comentar el destino el destinatario por así decirlo ¿vale? a quién va dirigido si es un texto público si es un texto secreto es ahí el tratado que firma Hitler con Stalin siempre partidose Polonia ¿no? que se lo quedan ellos dos ¿vale? entonces bueno e intentar indicar un poco la finalidad ¿vale? si es un texto público lo que sea y luego analizar las ideas del texto para ello lo más importante yo lo he puesto aquí es que tenéis que leer tenéis que leer y comprender el texto podemos analizar las ideas de método siguiendo el método literal en el mismo orden en el que están puestos o es lógico que reagruparlo o como vosotros queráis ¿vale? pero bueno siempre intentando definir pues eso si nos da algún algún dato alguna alguna alusión histórica ¿vale? después de esto pues hacéis como un tipo esquema para ver qué ideas tenéis y luego pues tenéis que comentarlo ¿vale? no vale lo que os digo siempre para frasear el texto ¿vale? utilizar el texto como pretexto para contarme un tema pues te pongo un tema de Primo Rivera y me hablar de su hijo José Antonio no ¿vale? esto con mucho cuidado emitir juicios subjetivos o personales plantear el análisis con tono polémico o agresivo ¿vale? y luego ya hacer el comentario ¿vale? una vez que hemos clasificado todas esas partes lo que tengo que hacer es comentarlo eso lo voy anotando y lo comento ¿vale? todo texto corresponde a un tema histórico y entonces el comentario consiste en que partiendo del texto hay que desarrollar ese tema ¿vale? entonces bueno el esquema a seguir es situar y relacionar el texto con el marco histórico comentar exponer el tema ¿vale? relacionándolo con lo que sabéis luego podéis dar vuestra opinión personal si queréis ¿vale? pues criticando incluso el texto a ver obviamente si yo te doy las memorias de Manuel Godoy Godoy lo va a hacer todo de maravilla va a ser genial ahí sabemos nosotros que no es tan genial ¿vale? si veis que es un texto sincero objetivo ¿vale? si veis si hay algún posible error o lo que veáis y luego sobre todo pues comentar el interés que pueda tener el texto pues por el contenido a ver pues esto es como no sé el ultimátum de el ultimátum de Austria-Hungría-Servia ¿vale? pues eso todo tiene una finalidad ¿vale? entonces bueno os dejo esto y os dejaré unos cuantos días más para entregar el comentario mientras yo os sigo os sigo explicando ¿vale? tranquilos que sé que os va a salir irregular a ver nadie lo hace aprendido ¿vale? entonces lo vamos a hacer un poquito más complicado ¿vale? más que nada por si acaso esforzaros no vaya a ser que esto se prolongue y no tenga otra manera de evaluaros que mediante estos comentarios de texto ¿vale? así que eso eh continuaré grabando más vídeos para terminar el tema y os dejo este enlace con con la información de hoy y con el enlace al comentario de texto como se hace en mi blog y también el texto en sí ¿vale? venga un saludo chao ¿vale?